Música Señorita maestra, vos sabías todo desde chiquitito, ya eras profesor y querías enseñarnos a todos y todos, debíamos aprender con vos. Mauricio también era abogado de niño, porque ya negociaba con la hermana, con el del kiosco, con la maestra, con la profesora, con el padre, con la abuela. El ruso no, el ruso un distinto. Es el único judío que no le interesa ganar tantas. Yo hace 20 años que vengo a los tumbos, yo necesito volver a hacer algo. Porque yo era algo, yo era jugador de fútbol. Música Es la adaptación de una novela de Eduardo Sacheri, llamada Papeles en el Viento. Y la novela arranca con tres amigos que ante la muerte del cuarto integrante del grupo tienen que salir a vender un jugador de fútbol, que es la herencia que dejó el mono, que es el fallecido. Y bueno, son tres amigos de barrio, del oeste, de Castelar. Y lo que cuenta la película, digamos, la trama tiene que ver con la venta de este jugador de fútbol, pero bueno, lo que está en juego es cómo subsiste, cómo persiste un grupo de amigos ante la muerte inesperada de uno de ellos, y cómo cada uno va enfrentando esa situación ante la pérdida. Toda la plata que agarró de la indemnización cuando se fue del laboratorio, no quedó nada. Me metió todo en comprar a Pitilonga. Pitilonga, Mario Pitilonga. Y la verdad es que el pibe no estaba pasando un buen momento, ¿viste? Un buen momento está jugando a préstamo en un club de mierda de Santiago del Estero. No, 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 bueno, pero ojo que dentro de lo que es Santiago del Estero... Somos los apoderados de Pitilonga. No sé que lo pagaron. 300.000 dólares. Hola, Flav. Hola, Flav. Quería hablar de un tema que tiene que ver con Guadalupe. De acá a unos meses vos vas a empezar a recibir una mensualidad que te vamos a dejar nosotros. Pensá que somos como el padre. Esta, pongamos la otra ceremonia atrás para tener más papeles. Cantamos la acción y vamos con todo. ¿Vamos? Estamos en la cancha independiente, que es la base de esta historia en un punto, por los tres amigos. Los cuatro en realidad son fanáticos de Independiente y pasa a ser Independiente algo primordial en sus vidas por lo que representa en cuanto a la herencia, en cuanto a la idea de lo que cada uno, sobre todo el mono, que es el personaje que fallece, lo quiere dejar para su hija. Y, bueno, vamos a hacer una escena que tiene que ver justamente con Papeles del Viento. Son los cuatro amigos en la cancha. Así que, bueno, vinieron en el momento justo. Estamos en la tercera semana, promedio en la tercera semana. Nos quedan tres, cuatro semanas más, más o menos. Vamos cambiando cada día. Nos agarró el frío en Buenos Aires, así que jornadas cortas. Cinco y media, seis de la tarde se nos va la luz, así que corriendo un poco. Tenemos que empezar de nuevo. El problema no es la pelota, el problema es el arco. Pero si no traíse un gol. Ese gol lo hago yo con esta panza a los 42 años y con la rodilla rota. Dejate de joder. ¿Y ustedes qué interés tienen con este muchacho, como se llama? Pintilanga. Pintilanga. Queríamos instalarlo. Langa, ¿no? Sí. Pintilanga. ¿Anota, Aventura? Sí. Pintilanga. ¡Vamos! Mario Pondotista Pintilanga. Creo, todo es creo en esta etapa. Hasta no ver la armada, creo que nos vamos a encontrar todos porque yo todavía no vi nada. o vi un poco de material, nos vamos a encontrar con una película, una comedia, con sentimientos, con personajes, similar en punto a las otras cosas, a las otras pelis que yo he hecho, a lo que me ha interesado de reflejar vidas y conflictos humanos y desde el humor. ¡Gracias!